El Espíritu Santo es una mujer ¿Cómo la ven? Y que en el cielo hay una familia conformada Padre Espíritu Santo que es la esposa del Padre Y Jesucristo que es el Hijo Entonces la Divina Trinidad dicen ellos Es una familia conformada Gloria a Dios Vamos a leer la palabra del Señor Y vamos a aprender Si lo que voy a enseñar ya lo saben Pues vamos a recordar Amén Weekend 2 Timoteo capítulo 2 verso 15 Y les cuento hermanos que hace rato Quería iniciar esta serie de mensajes con ustedes Y realmente este es un seminario Para predicadores y para los que quieren aprender a predicar Y vamos a tratar algunas áreas Que vemos en el Instituto Bíblico También en el Instituto Bíblico Y también nos enseñan a nosotros como pastores en la ESFON No tiene retentiva Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 Y vamos a hablar de Oído en esta serie de mensajes Vamos a hablar de exégesis Hermenéutica Y homilética Vamos a hablar mucho de eso Con la ayuda del Señor Si Y vamos a tomar Lectura Bíblica Como base ahí En este versículo Y dice de la siguiente manera Voy a leérsela en tres versiones La versión 1960 Que es la que tiene usted ahí Dice Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de que avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Siéntese en la bondad Voy a leerla en dos versiones más Traducción lenguaje actual dice Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios Así Dios te aprobará Como un trabajador que no tiene de que avergonzarse Y que enseña correctamente el mensaje verdadero Oiga El mensaje verdadero Y La versión Dios habla hoy que es la católica dice Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios Como un hombre de valor comprobado Como un trabajador que no tiene de que avergonzarse Que enseña debidamente el mensaje de la verdad Sabe que es este seminario Lo inicié en Lerma Y pude enseñar solamente Tres dominicales porque me trasladaron para Socrates No pude Solamente lo inicié allá Y allá me lo pidieron y listo voy a enseñarles Hermano Tres dominicales Nomás pude enseñar y Y me trasladaron para acá Para Socrates Ojalá que aquí no vaya a pasar lo mismo Ojalá que no Gloria a Dios Donde si lo pude dar Creo que completo O hace muchos años Estoy hablando de la Vega Allá había una necesidad Porque Imagínense Allá no habían predicadores No habían servidores Entonces Una de las herramientas que utilicé para Instruir A los hermanos nuevos Que teníamos allá Fue este seminario Y enseñamos también Liderazgo Enseñamos muchas cositas Y gracias a Dios Esas Muchas de esas personas A las cuales Les enseñé en ese tiempo Estoy hablando de Hermano Eso hace que Veinte años Hace veinte años Son los líderes Ahorita ya Que los he saludado Y ahorita que estuvimos en Altamira Saludé a uno de ellos Varios de ellos Ah todavía perseverando Ah bueno Gloria a Dios Y eso le alegra a uno Que son los líderes Que son los servidores Gloria al Señor Bueno Ustedes saben que a mi me gusta Preguntar Y que ustedes Interactúen Donde está el micrófono inalámbrico ¿Está listo? Hola Hola Eso Usted siempre alíste Ese micrófono Porque Les habla Mano Omar Venga Yo con esto Busco No corchar a nadie Sino Analizar Que conocimiento Tiene usted Vamos con Fanor Que es uno de los bíblicos Llévele el micrófono a él Tranquilo Hermano Fanor Para usted ¿Qué significa La palabra Exégesis? ¿Qué ha escuchado De esa palabra? Como analizar Más a fondo Profundo Como lo que quiere decir El texto O si uno analiza Una historia Pues Como buscarle más Más contenido O buscarle Sí, sí De a dónde viene Como la raíz Del contenido Eso Bueno Ya la raíz Ya Es la etimología Que es otra cosa Que es la raíz De las cosas La etimología Pero sí va bien Ha escuchado Preguntémosle ahorita A otro bíblico Llévele ese micrófono Al hermano Jesús Jesús Gómez A él le vamos A preguntar ¿Qué significa O que ha escuchado La palabra Hermenéutica? Hermano Jesús Amén Ok Voy a traducirle Para los que nos están Escuchando en la emisora Él dice que Él es un predicador Empírico Que realmente No le han No sabe Que es exégesis Cierto No sabe Qué significa Lo que pasa Es que mire Muchas veces Nosotros Hacemos Cosas Sin saber Cómo se llaman Pero las hacemos Sí Las hacemos Ahora pase A ver una dama Que saque la cara La hermana Lida Póngale a Lida Hermana Lida Para usted ¿Qué es exégesis? Exégesis Es cuando uno va a dar un tema Y usted me dice De la exégesis ¿No? Cuando voy a dar un tema Entonces trato de averiguar Sobre ese tema De dónde viene De dónde viene ¿Qué significa? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Entonces hago como Pienso yo que Hago un estudio Un análisis Cómo voy a rodear ese tema Cómo lo voy a enfocar Para que me puedan entender Ok Muchas gracias Preguntémosle ahora A ver otra dama A ver A quién le preguntamos A ver Ustedes Nómbrenme en una dama Manadevi Ah pues que la Manadevi es nueva Ah pero es estudiada Preguntémosle sobre Hermenéutica Hermenéutica Hermana Debbie Para usted ¿Qué es hermenéutica? Que les bendiga Amén Pues no sé Pero creo yo Que hermenéutica Podría ser como Cuando uno busca un tema Y busca como el enfoque Digamos De dónde proviene O el enlace bíblico De cómo ha sido la historia Para poder relacionarlo Entre sí O sea toda la Descendencia De lo que ha sido Para poderlo entender Creo yo no Ok ok Muy bien Bueno Ahora preguntémosle A A quién Dónde está Ah Dani Está por aquí Se fue Dónde Dónde está Dani Ah por allá está Vaya llévele a Dani A ver Preguntémosle a Dani Qué significa Homilética Qué es homilética Ah bueno Ahorita le preguntamos A Eider Que está Que se responde Muy bien Muy bien Qué es homilética Hermano Dani Homilética No hermano Mire Yo tuve un tiempo En el que estuve En el instituto bíblico Realmente los conceptos Se me fueron De hermenéutica Medio me acuerdo Que la interpretación De los textos Solo eso Pero homilética 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 Tampoco se acuerda Hermenética Tampoco Bueno Listo Preguntémosle entonces A Eider Qué es homilética Bueno Muy bien Dice que no entiende Qué es Tranquilo Mira hermanos Que Miren que nosotros 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 Aquí En Ah que Que le preguntemos A Omar Qué es homilética Omar Ni idea Ni idea Bueno Tranquilo Muy bien Mire hermanos Que aquí Nosotros tenemos Hay un buen Número De servidores Pero hay un Número Muy reducido De predicadores Cierto Algunos Porque Les da miedo Realmente Les da miedo Y yo Pudiera decir También Que otros Porque No se Les ha Instruido Precisamente Cómo Sacar un Mensaje Cómo Dar un Mensaje Y Vea Otra cosa Que miramos También No solamente Aquí Sino en Muchas Congregaciones Muchas Congregaciones Varias Congregaciones Donde yo he estado He escuchado Predicadores Y aquí También los he Escuchado Predicadores Que No saben Preparar Un mensaje Que empiezan Que empiezan Que incluso Toman un texto Bíblico De base Que dan Un tema Pero ya cuando Empiezan a desarrollar Ese tema Y a predicar Ese mensaje Ni siquiera Hablan del tema Que tenían Y ni siquiera Explican El texto Que tomaron De base Y aparte De eso Vuelven Un Sancocho Completo Tremendo Sancocho Que empezaron Hablando De la creación Después Se fueron Al calvario Después Se fueron Terminaron En la gran Tribulación Y al fin No se sabe En si cual Es el mensaje Que quiere dar Entonces Nosotros Tenemos Que aprender A interpretar Rectamente La palabra De verdad Como Le aconsejo El apóstol Pablo A Timoteo A trazar La palabra De verdad Como debe ser Mire que es tan bueno Cuando uno Se sienta Oír un mensaje Y el predicador Va Al hilo Y ese mensaje Está bien Preparado Y está bien Organizado Es como Usted Sentarse A comer Una comida Que usted le guste Una comida Bien Deliciosa Pero hay Mensajes Que se forman Como le dije Hace un momento Un sancocho Que usted Realmente no sabe Donde quiere llegar Y se pegan Una enredada Que al final No sabe Ni como Concluir Porque Porque están Enredados Cuando usted Como predicador Coge un tema Y lo lleva Como debe ser Vea Usted puede Darse el lujo De predicar Mucho Mucho Porque tiene Muchos temas Pero hay Gente Que cogen Aquí y allá Y prácticamente Arropan Toda la Biblia Lo digo Porque los He visto Y los He conocido Y cada Que los Invitan A predicar Predican Lo mismo ¿Por qué? Porque cogen Es Prácticamente Toda la Biblia Siempre ¿Por qué? Porque no llevan Un orden No llevan Una estructura De mensaje No lo llevan Entonces nosotros Tenemos que aprender Y por eso Es importante Que nosotros Aprendamos De Exégesis Hermenéutica Y homilética Ahora si ¿Qué es Exégesis? Bueno en el Transcurso Esto voy a enseñarle Todos esos Terminos Pero para ir Adelantando Un poco Exégesis Es Oído El análisis Pero se le Agrega Se le agrega Esta palabra Crítico Es el El análisis Crítico E interpretación De un texto Eso se llama Exégesis Repito Si usted está Notando ahí Es el análisis Crítico E interpretación De un texto Especialmente Textos religiosos ¿Si? Eso se llama Exégesis Ahora ¿Para qué nosotros Analizamos un texto? Para comprender Su significado Original ¿Y qué más? Y aplicarlo De manera relevante En el contexto Actual A ver Parémonos un poquito Ahí A ver Nosotros tenemos Que analizar Que cada texto Bíblico Tiene un mensaje Y una enseñanza Ya sea para nosotros O ya sea para Un pueblo Para alguien Eso también es importante En la interpretación Porque la Biblia Oído Grábese esto No es lo que dice Sino lo que quiere decir Eso es importante Que nosotros Interpretemos Como iglesia Y como predicadores No es lo que dice Sino que es Lo que quiere decir El texto Por ejemplo Erley Ubíqueme el salmo 91 Ubíqueme el salmo 91 ¿Dónde está el micrófono Para que se lo pasen A Arley? Salmo Capítulo 91 Que es muy conocido Amén Verso 4 Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás seguro Oiga Ahí ya está ahí Oiga ¿De quién está hablando? Si usted lee ese texto Con sus plumas Te cubrirá ¿De quién está hablando? ¿O de qué está hablando? De la protección de Dios Analicemos ese texto Con sus plumas Te cubrirá Si alguien lee ese texto ahí Con sus plumas Está hablando de alguna gallina De ¿O no? ¿Cierto? Alguna gallina Algún ave Cualquier cosa que tenga plumas Un ejemplo ¿Por qué? Porque lo dice ¿Lo dice o no lo dice? Con sus plumas Te cubrirá Y si nos vamos Y si nos vamos A la entrada triunfal De Jerusalén Cuando Jesús dice Jerusalén Jerusalén Tú que matas A los profetas ¿Cuántas veces Quise juntarlos Como la gallina Junta sus polluelos Bajo sus Entonces podemos concluir Que Dios Tiene plumas ¿Qué dicen ustedes? Si ves Si notan Si captan Que no es lo que dice Sino lo que quiere decir La palabra de Dios Y es por eso Hermanos queridos Que usted Para poder entender Un texto Tiene que leerlo Con su contexto Porque un texto Sin contexto Es un pretexto Eso deben entender Los que leemos Y estudiamos La palabra del Señor Y grávese eso Texto sin contexto Es un pretexto A veces usted Se hace interrogantes Bueno no entiendo Este texto Pero la respuesta Puede estar antes O puede estar después O puede estar En otro capítulo En otra parte Te da la respuesta La Biblia a veces Tiene el texto ¿No? Y abajito Tiene otro 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 libro Para ir Digámoslo así Una referencia Se llama Una referencia Muy bien Y va allá Y le explica mejor ¿Cierto? Así es ¿Ves qué sucede hermano? Nosotros No podemos Hacer de un texto Una doctrina Oído De un solo texto No se puede hacer Una doctrina Para que se convierta En doctrina Y ahorita Vamos a hablar De eso tan importante Que es la doctrina Para que se convierta En doctrina Tiene que darnos La Biblia Muchas Varias referencias Sobre eso Entonces si hablan Varias partes Entonces estamos hablando De una Doctrina Pero ahorita Llegamos allá ¿Si? Nosotros Como predicadores Y como iglesia Del Señor Hermano Hay una cosa Indispensable Que tenemos Que tener ¿Y sabe que es hermano? El estudio De la palabra De Dios Bueno Nosotros Tenemos que estudiar La palabra Tenemos que leer La palabra De Dios Es más Esta semana Escuche lo que Le voy a decir Que es delicado Esta semana Mire un video Donde algunas Iglesias Trinitarias Han tenido Una nueva Revelación Oiga pues La revelación Que Dios Le reveló Que el Espíritu Santo Es una mujer Como la ven Y que en el cielo Hay una familia Conformada Padre Espíritu Santo Que es la esposa Del Padre Y Jesucristo Que es el Hijo Entonces La divina Trinidad Dicen ellos Es una familia Conformada Y según ellos Es una revelación De Dios ¿Cómo ven Usted eso? ¿Usted puede Creer eso? Ah Es ahí Donde nosotros Debemos escudriñar La escritura Para que Sale por allá Pablo dijo Si sale Así sea un ángel Del cielo Enseñando Otra cosa De la cual Le hemos enseñado Se dan a tema Y dice Escudriñar Los espíritus Los predicadores Si son de Dios Si lo que están Enseñando Es de Dios O no es de Dios Y ojo Y yo voy a decirle Lo siguiente hermano En estos días A mi me gusta mucho Escuchar mensajes Yo soy En el buen sentido De la palabra Y suena feo Pero yo soy adicto A oír palabra de Dios A mi me encanta Oír palabra de Dios Me encanta Sentarme Voy en el carro Y pongo mensajes Pongo predicaciones Porque a mi me encanta Aprender de la palabra De Dios Y porque aprendo Para enseñar Yo aprendo Para enseñar Pero resulta De que lo que aprendo Lo que escucho Yo lo paso Por el colador Y aprenda Y aprenda eso hermano Aprenda A pasarlo Por la zaranda Mejor En el idioma Cafetero Páselo Por la zaranda Usted sabe Que por la zaranda Va pasando El café bueno Cierto El malo Se queda arriba Ese malo Y que hace usted Con el malo Es que quedó En la zaranda Eso va Papacilla Si o no Eso va papacilla Aprende hermano La Biblia dice Oírlo todo Escucharlo todo Pero reténgalo bueno Reténgalo bueno Entonces no todo Predicador Que predica La palabra No todo Ese mensaje Es de Dios Debemos Probar Los espíritus Si son de Dios Analicemos bien Si esa palabra Que nos están dando Es de Dios O no es de Dios Y hay mensajes Que suenan Muy bonitos Pero que si usted No tiene Conocimiento De la palabra Del Señor Ya Jesucristo Lo dijo Vendrán falsos Cristos Y falsos Maestros Que engañarán A muchos Si fuere posible También a quien A los escogidos De Dios Por eso Nosotros Debemos escudriñar Las escrituras Leer la palabra De Dios Hermano Yo les Les Insto Para que Leamos La Biblia Vamos a ver Vamos a ver Si Dios Me lo permite Yo voy a volver Otra vez Aquí lo hice Pero De aquí Se unieron Como tres Apenas oír Y eso Que no Creo que Ni terminaba Donde empecé Un reto Bíblico De leer Toda la Biblia De Génesis Apocalipsis Para que sepan Y la leí Toda ¿Saben cuánto? 112 días Esos son Casi cuatro meses Casi cuatro meses Leímos Toda la Biblia Yo ya la he leído Por ahí Tres o cuatro veces Toda De Génesis Apocalipsis Es bueno leerla Es bueno escudriñarla Claro Uno cada que la lee Aprende Aprende Y hay que leerla Y no solo leerla Hay que escudriñarla Y no solo escudriñarla Hay que vivirla Amén Porque muchos leen Pero no escudriñan Entonces no aprenden Y muchos Leen y escudriñan Pero no la viven Entonces hay que hacerlo todo Leerla Escudriñarla Y vivirla Porque la Biblia dice Vosotros estáis limpios ¿Por qué? Por la palabra Que os he hablado Y las palabras Que os he hablado Son espíritu Y son Son vida Hermano Nosotros vivimos Por la palabra Amén Entonces eso es importante Hermano Que usted saque tiempo Para leer la Biblia Y suena repetitivo Pero lastimosamente Hermano Para otras cosas Acaba mucho tiempo Pero para leer La Biblia La Biblia precisamente Poco Hágase una rutina Vea si usted se pone Listo Que no Que no se lea Cinco o diez capítulos diarios Que se lea uno Y cuando usted se encuentra Uno muy cortico Le hace dos Le hace tres Y verá que usted va leyendo Toda la Biblia en orden La va leyendo en orden A veces encontramos En la Biblia Partes donde Y Julano engendró a Sutano Y Julano a Perencejo Y Perencejo Y a veces nos saltamos Esas partes No se las salte Léala también Que eso es Biblia Léala Si quien quita Y salga por ahí El nombre para su hijo Claro Hay nombres bíblicos Muy bonitos Hay muy bonitos Por ejemplo Donde está saliendo Ese nombre que está Pegando tanto En estos días Matías De la Biblia Felipe Santiago ¿Dónde sale la Biblia? Daniel David Juan David Judas Caín Sí Y hay nombres de mujeres Muy bonitas En la Biblia Elizabeth Noemi Ruth Esther Gemima Lida Es bíblica Lida O póngale a su hijo Maersal Asbas Matusalén Sí Pero bueno Leamos la Biblia Leamos la palabra del Señor Cuando usted lee La palabra del Señor Nadie le mete Los deos a la boca A usted No señor La Biblia dice esto y esto Sí porque hay gente que quiere Convertirle en un texto Una doctrina Y ya No señor Pero cuando usted lee la Biblia Dice no Pero en tal parte Dice esto señor ¿Por qué? Porque usted estudia Amén Porque usted lee La palabra de Dios Y mire hermanos Hoy Contamos con una Gran bendición Y es la libertad Que tenemos De leer la Biblia ¿Quién te persigue Por leer la Biblia? ¿Quién? Tú la puedes andar En cualquier parte Es más Si la policía Si la ley Te requisa El bolso La maleta Y te encuentra una Biblia Te felicita antes Lees la Biblia Ah que bien Te felicito ¿Ah? Vea lo que dice Se libró una multa Por llevar una Biblia Y le dice Ah usted es evangélico Ah Lee la Biblia Si entonces ¿Sabe qué dicen ellos? Debe ser buena persona Solo por leer la Biblia Pa' que sepa Hermano Pa' que sepa Un día Un día a mi La policía De tránsito Me paró Bájase Bueno yo cuando viajo Yo no voy con saco y corbata Realmente no Yo siempre voy informal Para viajar Cómodo A viajar cómodo Siempre ando en jean Camiseta Relajado me voy Porque uno viajar así Es muy incómodo Es maluco viajar así Bueno hoy si me toca viajar así Porque hoy fue un programa No se si cuantos quieren ir Me invitaron a un programa Hoy 5 de la tarde En el Rodeo Bolívar Hay cantantes invitados Entre ellos está Aldemiro Martínez Para los que les gusta La música de Aldemiro Creo que tiene más cantantes En el Polideportivo Del Rodeo Eso es antes de Bolívar Bien acá Bueno me dijeron Que a las 5 empezaba Para los que Deseen ir hermano A gozarse esa fiesta Entonces para allá Si me toca irme Bien vestido Porque me toca ir a predicar allá Pero ese día Informal Y entonces Me pregunto A uno de esos policías Me dice Caballero Anda armado Yo si señor Y me dijo Me imagino Que tiene permiso Para andar con esa arma Yo si señor Claro que si Que arma tiene Y le abrí el bolso Y le saque la biblia Esta es el arma 66 balas Y le digo yo Y cuando dispara El que esta muerto Queda vivo Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Ah yo pensé Que me hablaba De otra arma Yo no Es este Este es el arma Que cargo Y sabe que Empezamos a hablar De la biblia Al hombre se le olvidó Requisarme Se le olvidó En serio Usted quien es Yo no Yo soy pastor En tal Ah que bueno Que no es que Por aquí Nos pusimos a hablar Un rato De la palabra De Dios El hombre Le olvidó Y bueno Pastor Que me vaya bien Si hermano Es que el cristiano Debe andar Con la palabra De Dios Vea Hoy en día Yo voy a decirle Yo Yo cargo La biblia física Por testimonio Pero yo leo Más en la table O en el celular Porque Porque Uno le puede Engrandecer la letra Si esta de noche Esta iluminada Y usted ve bien Pero yo la cargo Física Por testimonio Es más Usted me ve Cuando voy a los cultos Evangelísticos Yo siempre en mi bolsito Ahí va la biblia Voy para cualquier parte Llevo la biblia Pero por testimonio Pero para leerla La leo acá Porque estamos En la era digital Entonces la leo acá Pero por testimonio Porque el cristiano Debe andar Con la palabra del Señor Usted en su bolso Vaya con la biblia Hermano Vaya con la biblia Donde quiera que vaya Ande con la palabra Del Señor Ah que es que llueve Póngale una bolsa Embólsela Pero ande con la biblia Hermano Y más En el territorio Donde vivimos Donde uno se debe Identificar también Como cristiano Como dice una canción De Richie Ray Nadie conoce Al cazador Si no tiene escopeta Nadie conoce Al tiburón Si no le ven su aleta Si o no Y el cristiano Por su espada Siempre se da a conocer Usted nunca Veo un católico Andando con una biblia Bajo el brazo No Si acaso La tienen en la sala Y abierta En el salmo 91 Pero vamos a ver Si la leen Algunitos Quizás la leerán Pero la mayoría Ni la leemos nosotros La van a leer ellos Entonces hermano Mire la bendición Que tenemos De De que somos libres De leer la palabra Del señor De andarla De escudriñarla Mire en otro tiempo Perseguían a los cristianos Solo por tener una biblia Hermano Y los quemaban Con biblia Y todo Eran quemados Hermano Por tener una biblia Y la biblia Los identificaba Estos son evangélicos Y los quemaban Los mataban Y los torturaban Y tanta cosa Hermano Solo por tener una biblia Si En otros lugares Saben que hacían hermanos Algunos solo Por ahí tenía una biblia Y se la prestaba A otro Prestamela ¿Por qué? Porque no había la facilidad Que tenemos hoy Usted va a cualquier librería Y puede comprar Si tiene plata Las biblias que usted quiera Si o no Si no tiene plata Las puede descargar En su celular La versión que sea Vea la bendición Que tenemos hoy En ese tiempo Se la prestaba al vecino ¿Y sabe que hacía el vecino? Cuenta la historia Que a veces Moraban noches Semanas enteras Día y noche Copiando libros De la biblia Con su mano Para tener Por lo menos Algo escrito Si Otros ¿Sabe que hacían? La memorizaban Lo más que pudieran Porque si se las encontraban Los mataban Entonces Las memorizaban Y memorizaban Hoy en día Hoy en día Nosotros ni textos No sabemos hermanos Que vergüenza Hay hermanos Que uno le pide un texto Y no le da un texto Pero la canción Que suena de moda En la cantina Es así La saben Eso si Es que no tengo memoria No es eso No la utiliza No grabas texto ¿Por qué? Porque no te sientas A memorizarlo ¿Qué tal si entre todos Empezamos a memorizar Textos hermanos? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el Salmo 1 1? ¿Qué dice el Salmo 1? Les voy a dejar de tarea Para entre 8 días Aprendernos el Salmo 1 Proyectelo hermana Vanessa Hágame el favor Proyectelo Que nos lo vamos a aprender Esta semana Y vamos a aprender Textos hermanos Bueno tenemos que aprender La palabra del Señor Si no aprendemos La Biblia Entonces ¿Qué? O lo mando a ver Un capítulo Del patrón del mal Para que me lo cuenten Y ahí si se lo graban Todo Y llegó Julano Y le metió Tres balazos Y le dijo Que si no hace esto Le mato a su abuela Y si está enterrada La saco Y la vuelvo a matar Eso si se lo graban A ver Vamos a aprendernos este texto Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Todos Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Esta semana se lo van a grabar Y el domingo que viene Lo vamos a decir con Biblia cerrada Todos a una sola voz Amén hermanos Es que no tuve tiempo No señor Vamos a ponérselo a aprender hasta los amigos Este flaco Aprende este texto flaco ¿Listo? Ega el primer texto que me aprendí En la iglesia pentecostal Salmo 1.1 Usted también Listo Los amigos que están atrás Tienen tarea Aprende este texto No tiene la Biblia Descárguela Eso es gratis en Play Store Cualquier Biblia Descárguela Y aprenda Y leamos la palabra del Señor Amén hermanos Ese nos lo vamos a aprender Gloria a Dios Entonces hermano Cada uno de nosotros Somos responsables De aprender de la palabra del Señor Claro hermano Tenemos que aprender Como creyentes Que somos Debemos estar dedicados hermanos Al estudio de la palabra del Señor Es más debemos Obligarnos a nosotros mismos A estudiar la Biblia Póngase una tarea diaria Voy a leer un capítulo Me voy a leer un capítulo De la Biblia Y de manera que van pasando Tres, cuatro, cinco, seis días Ya le hace falta No he leído hoy la Biblia Obliguese ¿Cuántos lo quieren hacer? A ver ¿Cuántos levantan la mano? Yo voy a leerme un capítulo diario Lo voy a leer Pero que sea así Un capítulo diario Así como cuando revisa el Facebook Ay no he revisado Cuántos likes tengo Sí Que subió una foto Vamos a ver que le gustó Iba y le escribe Iba y le escribe al amigo Ay amigo reíte Que mandé al grupo tal Y nadie se rió Reíte vos colabrame ahí Comprometámonos A leer la palabra del Señor Venga, venga Venga dígalo Venga dígalo acá Chilpio Traduzco La Biblia oído Es un qué Es un gran beneficio Es un gran beneficio Para el cerebro Es más voy a decirle Está comprobado Escuche lo que voy a decir Está comprobado Científicamente Quienes leen la Biblia Son personas más felices Científicamente Está comprobado Quienes leen la Biblia Son personas más felices Y son personas que tienden A recuperarse más fácil Cuando vienen problemas Y dificultades Quienes leen la Biblia Para que sepan ¿Por qué? Porque en la Biblia Encontramos consuelo Porque en la Biblia Encontramos Hermano Tranquilidad En la Biblia Encontramos seguridad En la Biblia Encontramos lo más importante Que es la salvación del alma En la Biblia Encontramos a Cristo Nuestro Rey Todopoderoso Yo no sé por qué hay gente Que pelean con Dios Y que dicen Que Dios no existe Y que Dios no hay ¿Sabe por qué? Porque no leen La palabra del Señor Esta semana Esta semana No, esta mañana Estaba planchando La ropa Para ponerme Y estaba pensando Y Ahí pensando Decía yo El hombre El ser humano Es muy bruto Ponerse que Con ganas de pelear Con Dios Eso es una brutalidad Si hermano Y yo me ponía a pensar Si un ser humano Un hombre Se pone a competir Con Dios Por ejemplo En conocimiento En conocimiento Voy a hacerle Diez preguntas Un ejemplo Hermano El que El que Las va a escribir No las había escribido Y Dios Ya las sabe Mano Pelear con Dios Es una brutalidad Una competencia Entonces El que llegue Más lejos Por ejemplo Vamos a caminar Venga Jesús El que llegue Más lejos Por ejemplo Pon Vea Un ejemplo Dios se puede ir Al paso suyo Al suyo Para que no pelee Me voy al paso suyo Va caminando Una o dos horas Ya uno se cansa Pero el no se cansa A uno ya le dio sed El no toma agua A uno ya le dio sueño El no duerme Hermano Por donde usted mire Vas perdido Amén Y a veces nosotros pensamos Erróneamente también Que incluso que Que Dios está peleando Con el diablo Eso es pelea De burro ¿Cómo es? De tigre Con burro Amarrado Hermano Dios no pelea Con nadie Él no necesita Pelear con nadie Él es el Todopoderoso Y por eso Dice la palabra Del Señor Escudriñar las Escrituras Porque ellas son Las que dan Testimonio De mí Usted quiere Conocer a Dios Lea la Biblia Usted quiere Saber de Él Lea la Biblia Usted quiere Recibir Consuelo Quiere recibir Bendición Usted quiere Recibir De Dios Bendiciones Lea la palabra Del Señor Leamos la Biblia Aprendamos Y usted no puede Hablar de algo Que no sabe No es tan maravilloso Cuando usted Tiene conocimiento De esa palabra Porque la estudia Porque la lee Gloria al Señor Porque es diligente Hermano Es que el cristiano Vuelve y repito Debe obligarse Voy a leer la Biblia ¿Cuántas horas Tenemos en el día? Tenemos 24 ¿Y cuántas horas Dormimos? ¿Cuántas horas Duermes? Analiza ¿A qué horas Te acuestas? ¿A qué horas Te acuestas? ¿A 8, 9, 10, 11? ¿A las 8 Te acuestas? Sí Acuesta con las gallinas Analice 8 y media No, por lo que sea Supongamos 9 Que te acuestes 9 Haga la cuenta 10 11 12 1 2 3 4 5 Hasta las 4 Listo 7 horas El que se acuesta A las 11 ¿Quién se acuesta A las 11? 11 Muy bien Muy bien Yo también me acuesto 11 o después De las 11 Incluso los días Que hago programa La carpintería Me acuesto más tarde Todavía Voy terminando 11, 11 y pico Sí 11 12 1 2 3 4 Porque a las 5 Me levanto a orar 7 horas Lo normal Lo normal es que una persona Duerma 8 horas Lo normal es dormir 8 horas Si estás durmiendo 8 horas Bien Muy bien Eso es lo normal Pero si duermes 7 Bueno, también ¿Cuántas horas Sacas para trabajar? ¿Cuántas? Normalmente se trabajan Por ley 8 horas Normalmente son 8 horas Pero la gente En el campo Trabaja 9 y 10 horas Porque llega a las 4 de la tarde Y no Para mí es mediodía Y siguen trabajando Hasta las 5 A veces 6 de la tarde Están trabajando Y a veces Y a veces Y reposan Y a veces Se almuerzan Con el coco Encima Yo conozco Unitos Que le rinde El café Y eso Le traen El almuercito Y ahí En el café Ponen Ponen El plato Y hágale Y está Mientras Mastican Ya muy exagerado Listo Sale Te organizas Vienes al culto Si Sales del culto Que haces A dormir otra vez Cierto Pero entonces Nosotros tenemos Que esforzarnos Para sacar tiempo En nuestra relación Con Dios La oración Y el estudio De la palabra De Dios Es importante O no es importante Es importante Claro Hermano Usted se imagina Hermano Nosotros Como pastores Que no estudiamos La palabra De Dios Que le vamos A enseñar Al pueblo Si no estudiamos La palabra De Dios Si no Escudriñamos La palabra De Dios Nosotros Como pastores Tenemos que estar Estudie Lea Indague Por aquí Por allá Y empezando Que nosotros Mantenemos Predicando Casi todos Los días Hermano Ah pero A mi grupo No viene Cuando no estoy En tu grupo Estoy en otro Bueno Ahorita Los Los cultos De oración He estado Más regularmente Aquí Porque Especialmente Cuando yo Llegué Aquí Les dije A los hermanos Que ojalá Sacaran el día Lunes Para descansar Todos los días Culto Descansen El lunes Pero ahorita Especialmente Que hay todos Los grupos Han dejado El culto De oración Los días Lunes Yo el día Lunes Lo saco Para Descansar Por lo menos De predicar En la iglesia O sea que Si usted me quiere Ver un día Lunes Bueno estoy Yendo A Aldivisima Zamora Porque le estoy Dando doctrina Cada 15 días Los días Lunes Porque son el día Que se reúnen Al culto De oración Pero es bueno También sacar un día Para descansar Hermanos Es bueno Sacar un día Para descansar Que diga Bueno hoy no Tenemos culto Descansemos Compartir en familia Estar con sus hijos Estar con su esposa Si Es bueno También hacerlo Entonces yo El día lunes Usted a mi no me van A ver visitando Por ahí No No yo estoy En la casa Bueno uno dice Descansar Pero ese día Es donde más oficio Hacemos en la casa Pero entonces Sacamos para Para estar en familia En la casa Y ese día Vean Ese día mi esposa Lava Las cobijas Todos los lunes Lava cobijas Lava Los ¿Cómo se llama eso De las camas? Sábanas Eso Todo Todo lo lava Ropa que haya sucia El día lunes Es donde más oficio Hacemos Pero yo no estoy Con que Ay que me tengo Que ir para el culto Ahora que estoy Dándole doctrina Pero es bueno Sacar también Tiempo para descansar ¿Cierto? Pero también Para estudiar La palabra del Señor Vuelvo y repito Imagínese usted Un maestro Que no saque Tiempo para dar Su lección ¿Qué le va a enseñar A sus alumnos? ¿Qué le va a enseñar A los que van A recibir su clase? Hay que sacar Tiempo Amén Ahora usted Como predicador Levante la mano Los predicadores De aquí de Sucre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis apenas Siete Ocho Oiga Ocho Estamos mal De predicadores Bueno Ocho aquí Falta Juliet Milena Israel ¿Quién más? Mi esposa Siete y cuatro A ocho Y cuatro Doce Trece Oiga Tenemos muy poquitos Predicadores Ojalá Que después De este seminario Y de Aprender aquí Al guito Salieran nuevos Predicadores Hermano Ojalá Salieran nuevos Predicadores Yo por lo que Ahorita estoy En la introducción Pero más adelante Pero más adelante Les voy a enseñar Como sacar Bosquejos Como sacar Un mensaje Bien trazado Por eso No se pierda Estas dominicales Hermano No se las pierda Que eso es importante Gloria a Dios Y aparte Y aparte de eso Y aparte de eso Hermano Vea nosotros Combinamos estas tres cosas Estudio la palabra de Dios Con oración Y con unción Del Espíritu Santo Hermano Algo tiene que suceder Algo tiene que suceder Amén Cuando es el Espíritu Santo El que nos guía Cuando es el Espíritu Santo El que nos da ese mensaje Vea muchas veces Hermano Yo me he parado aquí O en cualquier parte Incluso me han invitado A predicar a otros lugares Y yo ya tengo Mi bosquejo Yo ya tengo Mi mensaje Preparado Listo Porque como me voy a ir Yo a predicar A un lugar sin Desarmado Como se va un soldado A la guerra sin arma No No Ni vaya para allá Si va sin arma Ni vaya Hermano Y he ido Yo con Con lo que He estudiado Hermano Y el Señor Me ha cambiado La palabra Me la ha cambiado Totalmente Y estando yo En el púlpito Y hermanos Tengo este mensaje Pero Dios Quiere hablar esto Y esto Vea hermano Y eso es como Coger esa Eso penetra Hasta partir el alma Hermano Y esos Esos son los mensajes Que llegan al alma Al corazón Cuando vienen de arriba Pero para eso Se necesita estar Cerca a Dios Se necesita estar En el Espíritu Se necesita estar Hermano En oración Amén Con la unción Del Espíritu Santo Gloria al Señor Vamos a estar De pie hermanos Ya son las doce Se nos fue esta hora No se Pero yo creo Que me voy a gozar En esta serie Hermano Y yo creo Que ustedes van a aprender Mucho también Gloria a Dios Démosle gracias A Dios Por su palabra En esta hermosa hora Señor te damos gracias Cristo amado Dios todopoderoso Te pido Señor Que nos enseñes cada día Y gracias Señor Por esta palabra Gracias Señor Por este mensaje Gracias Señor Porque eres bueno Para siempre es tu misericordia Señor Amén Y amén Siéntense en la mano Y estén en la bondad Dando gloria a Dios